¿Qué pasa con el asesino de Doncello? Ellos no dan la cara, ponen bombas, se asesinaron a 14 policías, pues ya el día de ayer capturaron a los responsables. Viviana Figueroa es el apellido, yo hablé con ella hace como una hora. Esa patrullera de 22 años, Viviana Figueroa el día de ayer, iba en un taxi para el puesto de policía y vio como unos delincuentes estaban atracando a un comerciante que acaba de sacar la plata para hacernos pagos. 22 años, sola. Le dijo al taxista, pare. Y se le enfrentó a esos cuatro delincuentes. Entonces, hirió a uno, está capturado y los otros tres huyeron. Yo quiero hacerle un homenaje hoy a Viviana Figueroa, a esta patrullera. Cuando la llamé, esta mañana que me enteré, me dijo, Presidente, cómo le agradezco, pero no tiene por qué felicitarme. Ese es mi deber, por amor a mi institución y por amor a mi país. Ese es el ejemplo que nos da una policía, una niña de 22 años, a todos los colombianos. Por eso, nuestras instituciones, nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, están en tan buena estima por los colombianos. Las últimas encuestas vuelven a poner a nuestras Fuerzas Armadas como una de las instituciones más apreciadas por los colombianos.